¿Qué es la Copa Federativa? Bueno, hay esfuerzo de parte de los alumnos, pero también en forma fundamental de parte de los docentes que preparan a diario a estos muchachos que tienen enormes condiciones. Y que esta tarea no termina aquí, pues en Chancay también hay un campeón por esta misma Copa y van a definir en esta semana precisamente quién de ellos o cuál de esos equipos va a representar a la provincia de Guaral. ¿Otra etapa? Sí, es una etapa que se debe estar jugando si no en Ica, en Cañete. ¿Cómo se viene preparando el equipo? El equipo se está preparando a conciencia. En esta oportunidad podemos contar con refuerzo de otros deportistas que han pertenecido a otras instituciones, a otras academias y esperamos hacer una presentación de lo mejor posible. Bueno, ¿para qué otras actividades se van a terminar el año escolar? Sí, tenemos ya la clausura del año escolar, está pronosticada ya para el día 30 de diciembre, en la cual se van a premiar los logros alcanzados por nuestros estudiantes y también por nuestros docentes durante este presente año escolar. ¿Y el equipo será para los alumnos, docentes? Sí, desde luego, es un momento de reflexión, pero también va a ser un momento de premiación por los logros destacados por nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.